Claro que sí, Víctor, en este momento es muy importante lo que está ocurriendo porque esos fuertes vientos hasta el momento que han generado estos incendios, bueno, no los generaron solamente los vientos, sino todas las condiciones, pero hasta el momento están a 30 millas por hora. Sin embargo, durante las próximas horas estamos esperando que estos ventarrones incrementen hasta 60 millas por hora, lo que hace muy complicado para los bomberos que están precisamente trabajando el Día del Padre, trabajar de esta manera. Además, la baja humedad que les mencionaba que es del 12% y todo esto ocurre, como tú lo dices, antes de que comience el verano. Esta noche Los Ángeles, temperaturas en el marco de los 60, comienza a regresar la capa marina, que esto podría ayudar también un poco por la humedad, al incrementar la humedad hace más fácil para los bomberos luchar contra estos siniestros. 84 grados para Lancaster el día de mañana, 85 Santa Clarita, un poco de nubosidad al área de Los Ángeles, Fullerton, Santana y la zona costera con 79 en Banais, 84 en San Bernardino, 81 en Riverside, Fullerton con 75 para el día de mañana. Los próximos siete días tendremos temperaturas un poquito por debajo de lo que es considerado promedio para estos días. Comienza el verano en jueves, esas temperaturas en el marco de los altos, 70 agradables en esta parte de la ciudad de Los Ángeles. El fin de semana notaremos un incremento que obviamente será mucho más notorio en áreas como el Valle de San Fernando y las áreas del interior del estado. Como podemos ver, esas temperaturas incrementan más de 10 grados y a partir de este momento se sentirá más el calor. Estoy hablando del próximo fin de semana. Por otro lado, es importante recordarle, la temporada de incendios comienza al final de verano y al principio del otoño. Sin embargo, con este calentamiento que tenemos a nivel global, esto ha hecho que se extienda la temporada. Entonces, por lo tanto, tengo algunas recomendaciones con esta baja humedad, esos fuertes vientos, las temperaturas, para que usted antes de un incendio se prepare, corte la maleza seca, revise los detectores de humo, inscríbase en Alert LA County porque aquí le pueden dar alertas al instante. Además, vean nuestros noticieros. Por otro lado, durante un incendio prepárese para desalojar, manténgase informado y tenga sus documentos a la mano. Volvemos, compas. Gracias por ver el video.